Bueno, considero que todos estos juegos son importantes para Flamengo. Siempre, todos los rivales son difíciles. Sabíamos de la capacidad del rival. Un equipo muy aplicado, un equipo con una gran disciplina táctica. Y nosotros teníamos los argumentos, los elementos, tanto los jugadores como el trabajo para resolver, para aspirar a pasar a la semifinal. Hoy pienso que no hay disculpas. El equipo se brindó, los jugadores hicieron lo posible, más tuvimos un gran rival al frente. Después, en la suerte de los pénales, quizás la ansiedad, la precipitud de los jóvenes propició el desequilibrio. Pero es parte del trabajo, es parte de lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Y bueno, una lesión dura y saber que esto nos tiene que servir para lo que se viene en la Copa Brasil y en el Brasileirado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!